Los trabajadores de Asana denuncian que reiniciaron operaciones en el aeropuerto de Chimoré. El gobierno ordenó una investigación. Según los trabajadores de Asana, el reinicio de operaciones en el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, se realizó sin la autorización de autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Estamos esperando el pronunciamiento del ministro de Obras Públicas, como también la DGAC, ya que se ha puesto en riesgo y en peligro muchas aeronaves referente a su funcionalidad de ese aeropuerto, mismo que ya lo cerraron también, porque no cumplía con los requerimientos aeronáuticos. Al respecto, el ministro del sector, Edgar Montaño, pidió un informe al director de Asana, Ronnie Valderrama, quien deberá explicar los alcances del reinicio de operaciones, porque según dijo, en Bolivia cuidan la aeronavegación y nada puede poner en riesgo a los pasajeros y a los operadores de los aeropuertos. Aquí está la instrucción de ese elevamiento que he emitido. Evidentemente, nosotros cuidamos la aeronavegación en todo Bolivia y nadie puede poner en riesgo absolutamente a los pasajeros y obviamente a los operadores de los aeropuertos. En ese entendido, esta instrucción ha sido directa hacia el director de Asana, al señor Valderrama. Esta terminal aérea dejó de operar en 2019, tras su inauguración el año 2015.